En el episodio anterior Todo es PANDA ahora Y YOLO ¿Qué pasó allí? YOLO Bueno YOLO no me ayudó, lo siento pero es que me ayudó por PANDA Te encontraste tu YOLO Sin decirlo obviamente Es algo que no me dio risa, eso es lo que te puedo decir No podemos salir nosotros dos tranquilos y ya Somos amigos, párate Mariana Ay hermano, pero tenia que pararte tu primero PAN Nooo, chao ¿Listo Jota? ¿Fuera del aire? Si ya, fuera del aire Ok ¿Ahora que hacemos? ¿Qué pasa? Necesito hablar con ustedes ¿Y de qué? Vamos afuera ¿Ustedes son novios? Como un guerrero Solo sé tu mismo Muy aventurero En YOLO Aventuras YOLO Aventuras Dígame ¿Son novios o qué? ¿Por qué se quedan callados? ¿Qué es? ¿Está loco o no? Nosotros somos amigos Obvio, juegos de amigos y ya ¿Por qué tú dices eso? No entiendo Juegos de amigos Cállate tranquilo que nosotros somos amigos Estoy cansado No, pero bueno, yo he tenido amigas y no las trato así No, pero bueno, yo no sé como fueron tus amigas Pero nosotros somos como mejores amigas O sea, no hay problema No hay problema No veo cuál es el drama Juanita, si quieres vemos una película después Porque tengo una ya que está súper chica Ok Entonces bueno, no sé No te marques, Juanita No sé qué te pasa Tú tranquilo, o sea ¿Por qué te pones así? Si tú sabes que es un juego de amigos ¿Estás seguro que son ellos? Claro Además, Mariana me inspira confianza Y es normal que uno se comporte así cuando uno ya tiene un grado de confianza alta, ¿no? No, pero ¿qué es eso de que ve películas? Tú no veías películas con tus mejores amigas Pero quédate tranquilo, chicos Yo voy a ir Quédate tranquilo No pasa nada Hola aventureros Estoy grabando esto porque Es la única forma que tengo de desahogarme Porque normalmente cuando tengo problemas se los cuento a Mariana o a Panda Pero con todo esto ya no sé qué pensar Quisiera saber cuál es la verdad Porque le pregunté a Mariana y a Panda de frente y me dijeron que no, que no está pasando nada O sea, en serio, ¿será que estoy loco o qué? O sea, yo he visto todas las cosas que han pasado Cuando revisé la habitación de Panda y encontré esa foto La verdad es que no le encuentro otra explicación También cuando vi a Panda con la ropa interior de Mariana Todo esto tiene que estar conectado, o sea, no puede ser casualidad Y además cuando estaban en el stream, o sea, estaban demasiado cariñosos Además dijeron que iban a ver una película Yo no puedo estar loco, o sea, no soy un celópata ni nada, o sea Y además ustedes habían comentado muchas veces que Pandariana es real Y yo lo traté de ignorar durante todo este tiempo en el stream Ustedes comentaban YOLO date cuenta Pero yo creo que ahora sí, sí me he dado cuenta De todo lo que está pasando Pero por eso estoy grabando esto Porque necesito también una segunda opinión Tengo que hablar con Nando Voy a hablar con Nando Para ver qué opina de esto A ver qué es lo que piensa De verdad es que necesito esta segunda opinión de Nando Porque él es mi hermano Y tal vez ha captado algunas cosas que yo no he visto, ¿eh? Entonces necesito esto, ¿eh? Necesito hablar con él Y tal vez lo voy a convencer de hacer algo Nando Eh, necesito hablar contigo Habla ¿Tú sabes lo que pasó en el directo? El directo El directo de ayer ¿Viste lo que pasó? ¿No te diste cuenta? Ah, que se fueron todos y nos dejaron solos ahí, a Marco y a mí No, pero no solo eso O sea, no viste los comentarios que dejaban los aventureros Decían que Pandariana es real Lo que se ve no se pregunta O sea, ¿tú crees que sí están saliendo o algo así? Porque, o sea, yo había tratado de ignorar todos los mensajes Los aventureros, pero me decían que me diera cuenta y todo ¿Y qué piensas tú? No sé, yo Ya, te estoy tratando de decir algo importante ¿Puedes dejar de ver eso? No me estás diciendo nada que no sepa ya Bueno, o sea, lo que quería hablar contigo era eso Que necesitaba una segunda opinión Pero no sé, necesito confirmarlo Yo creo que... Ah, pero ¿qué quieres? ¿Qué haces aquí? Yo creo que los voy a espiar Si... ¿me vas a ayudar? No, este es tu problema Pero ayúdame, o sea... Esa película ya la he visto mil veces Dale, ayúdame O sea, necesito confirmarlo Bueno, dale ¿Sí? ¿Me vas a ayudar? Sí, lo mejor es que pase Yo lo llego a la habitación actuando de forma muy extraña A mí no me gustó mucho esa actitud Y la razón por la que no lo quería ayudar era porque Sé que va a terminar más lastimado de lo que ya está Tengo que entrar a la habitación de Mariana Pero no quiero ser tan óptido ¿Qué haces con mis pantalones? Son míos Esos son míos ¿Qué haces tú con mis pantalones? Eso no te entra, tienes como tres años sin ponerlo Y déjate de estar insistiendo con ese tema ¿No me dijiste que me ibas a ayudar? Sí, pero está buena la película Escucha, escucha Necesito espiarlos Y Mariana está en la habitación de al lado Pero no los escucho bien Si tú entras a la habitación Sin que se dé cuenta Abres la ventana para que yo pueda escucharlos ¿Por qué no entras tú? Te dije que no quiero ser obvio O sea, no quiero que piensen que los estoy espiando O sea, entro Toma Si entras con esta cámara Grabas todo Abres la ventana para que yo pueda escuchar Y trata de dejar la cámara ahí O sea, tengo que entrar y poner esto ¿Y hacia dónde apunto? No, no importa Lo que importa es que grabes el sonido también Y que abras la ventana para que yo pueda escuchar No, 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 no ¿Qué? No, no ¿Cómo que no? Necesito que me ayudes No tengo más nadie Y la... Y la Alien, la Editora No, no, tú, tú Anda ¿Cómo un editor va a estar entrando al cuarto de Mariana? Anda Tú siempre entras a la habitación de Mariana Toma la cámara A ver Dale, Hernando Necesito saber si... Si esto es real o qué Yolo me dio esta camarita pequeña Y lo que tengo que hacer es simple Entrar a la habitación de Mariana Ver dónde coloco la camarita Y abrir la ventana Espero no echarla a perder Eh, por ahí Eh, ¿qué pasó? Mira, ¿no has visto a Panga? ¿A Panga? ¿Está en el baño? ¿Cómo que está en el baño? ¿Ya no tiene su propio baño? Sí, pero aquí estamos viendo la película y está en el baño Hola Eh, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? No, ¿qué haces tú aquí? Yo estoy viendo una película con Mariana No, pero yo te vine a buscar para grabar un video No, no es cierto Quítate, estás atravesado Si quieres después que terminemos la película Ah, no, no Está bien así, no importa Mira, hace mucho calor ahorita ¿Esta te puede ocupar por también? Mariana me invitó a ver una película Así que estoy aquí en el cuarto de ella Porque obviamente Pues me invitó Nando, ¿qué hace aquí más bien? Mira, es el plan y creo horrible Ah, es para echarle oro a Mayolo No, no te da pena ¿No? Están muy exhibicionistas Maricas Mira, pero esta parte es buena Porque aquí él se da cuenta de que ella Mira Es una falsa historia La cámara que la estás dejando Deja yo la cámara Ah, sí Ah, bueno Dale pa, nos vemos Dale pa, nos vemos ¿Qué pasó? Se dieron cuenta ¿Qué? ¿No dejaste la cámara? O sea, la puse Pero cuando Cuando me iba se dieron cuenta Pero Aunque si lograste abrir la ventana Ah, no, sí Yo la abrí Ah, bueno, dame acá Pero ten cuidado porque O sea, si se dieron cuenta la cámara No, pero O sea, si dejaste la ventana abierta Voy a meter la cámara por ahí Para lo que sea escuchar lo que están diciendo Con suerte voy a poder meter esta cámara Por la ventana de la habitación de Mariana Que está al lado de la mía Y voy a poder escuchar todo Tengo que salir de esta duda Yo creo que Yolo nos está viendo por la ventana Entonces le voy a decir a Panda De seguir la conversación Así como que Si somos novios en la vida real, mi amor Para que todo sea mucho más creíble Lo hacen en el tema final O sea, fue culpa mía Sí, bueno, y por poco Yo casi no me cubre Todo esto y... No sé No, pero tranquila O sea, fue culpa mía por... O sea, por... Yo no... No sé fingir Yo no... No pude fingir que no somos novios Y... Y no puedo negar todo eso No puede ser, Nando Son cosas que pasan, Yolo No, 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 no No, 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 no Tengo que hacer algo Esto no se puede quedar así Voy a hablar con Mariana, eh ¿Qué pasa? Vale, toque la puerta, concha Le voy a meter de seguro Mariana, ¿dónde está Panda? No sé ¿Para qué quieres saber dónde está Panda? Ya lo sé todo ¿Qué? Lo tengo todo grabado aquí Sé que Panda y tú son novios Bueno, siéntate, Yolo Vamos a hablar porque... No, no Yo no tengo nada que hablar No puedo ser eso No grabes más, no grabes más Ok, todo lo que acaba de pasar fue muy grave Entonces creo que vamos a tener que ir a hablar con Yolo seriamente Ok, bueno, ya nos toca ir a hablar con Yolo Y darle la cara de todo esto que está pasando ¿Vienes seguro? ¿Y Yolo? Está ahí, está acostado ¿Queremos hablar con él? No, no, quiero hablar No, pero sí necesitamos hablar con él Yo me voy ¿Dónde va? En casa Ok A Yolo lo veo muy triste, muy afectado con todo eso Y yo, la verdad, no quiero presenciar esa conversación que van a tener allí Yo me voy ¿Qué haces? Hola Queremos hablar contigo ¿De qué me vas a hablar? Ya lo sé todo Bueno, pero tenemos que dar una explicación, ¿no? Sí, sabemos que es difícil aceptar la noticia y pues es que queremos que lo confirmes de nuestra palabra y es que sí, somos novios Somos novios Somos novios En el próximo episodio Mami, yo creo que la boda va a ser muy pronto, así que tienes que venir urgente, ¿ok? Canta conmigo, no tengas miedo, muéstrame tu orito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En Yolo Venturas, tú lo encontrarás Llámate un saludo